Música Vengan a las aguas los que tengan sed Vengan a comprar y a comer Los que no tengan dinero Vengan a comprar vino y preche Sin pago alguno Música Porque gastan dinero en lo que lo es pal Y su salario en lo que lo satisface Escúchenme bien Comerán lo que es bueno Y se deleitarán con más caren deliciosos Vengan a las aguas los que tengan sed Vengan a comprar y a comer Los que no tengan dinero Vengan a comprar vino y preche Sin pago alguno Música Porque gastan dinero en lo que lo es pal Y su salario en lo que lo satisface Escúchenme bien Comerán lo que es bueno Y se deleitarán con más caren deliciosos Y su salario en lo que lo satisface